Nosotros estamos realizando dentro de estos proyectos, estos grupos inmobiliarios donde hay grandes vecinos, clases de natación, talleres de pre-deportivo y para lo más chiquitito un taller de motricidad. Que más adelante si hay otras actividades, cuente con nosotros, nos avisan que es lo que hay que hacer y nosotros nos integramos con todo. Es rico que la municipalidad se acerque a los edificios y nos ayuden a... Ustedes que tienen la experiencia en esto, que nos ayuden a participar. Y la verdad es que nosotros somos residentes acá y fue por una sorpresa que la misma organización de acá haya hecho el convenio con la municipalidad. Fue muy... empezamos el viernes pasado y fue realmente entretenido. Me encanta la iniciativa, lo sigo por Twitter, así veo la foto, le hago me gusta, así que es súper buena la iniciativa. Así que viva San Miguel. Chau.